200 años de haber sido declarado como Cantón cumplió Girón el pasado martes 25 de junio. Para esta conmemoración los principales actos se desarrollaron con semanas de anticipación. Es así que la elección de la reina se cumplió el viernes 31 de mayo. El 8 de junio en el Complejo de Liga Deportiva Cantonal de Girón hubo Feria Ganadera y Rodeo y el 9 la Feria Agrícola Artesanal, en tanto que el mismo 9 de junio se eligió a la Cholita Gironense. Asimismo con 11 días de anticipación se desarrolló uno de los eventos que más asistencia ciudadana convoca, como es el desfile cultural y folclórico, y el sábado 15 de junio la Feria de Emprendedores. Otros actos sociales y culturales también tuvieron cabida con antelación al día principal de festejo. Ya en el propio día 25 de junio, en varias viviendas sus propietarios colocaron banderas de Girón en reconocimiento a que este día es el de la celebración del Bicentenario Cantonal. A las 9 horas 10 minutos en el Parque Central 27 de febrero de Girón, autoridades municipales participaron del acto de colocación de ofrendas florales que hicieron entidades adscritas al GAT Municipal de Girón. Las mismas autoridades y acompañantes de inmediato se trasladaron a la Iglesia Matriz de Girón, donde a las 9 horas 30 minutos se ofició la misa de Acción de Gracias celebrada por el diácono Huilo Coronel. Acto central y quizá el más importante de las celebraciones del Bicentenario fue la sesión solemne conmemorativa, cuya sede fue cambiada del Salón del Pueblo al Salón de Sesiones en el Palacio Municipal, lo cual provocó incomodidad en los invitados por lo estrecho de este lugar para este tipo de conmemoración. El día del Bicentenario bajo la organización municipal culminó con la noche gironense denominada Noche de Bandas, que se cumplió en el parque que lleva el nombre de esta memorable fecha para los gironenses 25 de junio. Este fin de semana se cumplieron actividades deportivas, además la competencia de 4x4 en Lentag. La programación finaliza el 6 de julio con la clausura del campeonato de ecuavolei Master 45.